A 10 años del asesinato de Costecchi y Santillán. Ayúdalo. Podés levantarte, dale. Hoy también se cumplen años de lo de Costecchi y Santillán. Me acuerdo aquel 26 de junio. Yo me acuerdo el otro día, el 27, cuando me levanté y leí el editorial del diario La Nación. Yo les recomiendo a que entren en Google y busquen el editorial de La Nación del día siguiente, cuando relata casi épicamente la actitud de quienes luego resultaron ser asesinos a mansalva de estos dos militantes sociales. Diario La Nación del 27 de junio del 2002. Editorial. Del piquete a la tragedia. Era de suponer que las tensiones que desatan habitualmente actos ilícitos, como los cortes de caminos por organizaciones de piqueteros, iban a provocar algún día un trágico saldo como el producido ayer en Avellaneda. Buena parte de quienes organizan los piquetes concurren armados, como mínimo con palos y otros objetos contundentes. No hace falta abundar en más precisiones para concebir a estas manifestaciones como auténticos hechos de violencia. Es de esperar que desde distintos sectores de la sociedad y desde la justicia, no se insisten equivocados criterios por los cuales quienes actúan conforme con la ley, terminan siendo castigados por cumplir con su deber, mientras que los generadores de los desórdenes no reciben sanción alguna. Relata casi épicamente la actitud de quienes luego resultaron ser asesinos a mansalva de estos dos militantes sociales. ¿Quién ordenó esto? Yo creo que dual. ¿Todavía maneja la policía bonaerense? Habló cuatro días antes diciendo, sea como sea, no se va a permitir el corte del acceso. El famoso tema de los piqueteros y esos intentos de aislar a la capital federal, cortando sus accesos, eso no puede pasar más. Sea como sea, lo entiende un policía, un gendarme, alguien de prefectura, de una forma. No bien se supo que había dos víctimas fatales. El gobierno difundió un relato absurdo, acogido con benevolencia por muchos medios. Los manifestantes eran los causantes de toda la violencia. Dos muertos es el resultado de estos enfrentamientos en el puente Pueyrredón. Diario La Prensa, del 27 de junio de 2002. Graves enfrentamientos en Avellaneda provocaron dos muertos y 90 heridos. Aquí todavía hay balas de goma y también hemos encontrado como bolitas que la tiraban con gomeras los manifestantes. Bueno, una especie de bulones también. Este fue el arma más inocente que se vio hoy. Estas gomeras que aparecieron en distintos lugares donde estaban los piqueteros. Las imágenes en vivo, convenientemente editadas, aportaban lo suyo. Militantes enfurecidos, rostros tapados, un bondi y algunos autos incendiados. La imagen del colectivo este incendiado, que fue una de las que más se repitió ese día, evidentemente era una imagen con manejo político. Digo, porque fue la imagen que fue pegando ese día en cierto sector de la sociedad para decir, bueno, ven, ahí está, la culpa es de los piqueteros. Esto lo empezaron los piqueteros, la culpa es de los piqueteros, incendiaron ese colectivo, etc. Y eso se fue repitiendo y iba cargando el mensaje durante todo ese día. Diario Buenos Aires Económico, del 27 de junio del 2002. Este joven que está acá, el que tiene la gorra blanca, después lo vas a reconocer seguramente cuando veas la imagen en el piso. Este chico es Darío Santillán, es uno de los muertos. En su mano, Darío, tiene un hierro y vamos siguiendo esto, si te fijás, la punta del hierro tiene como un gancho que me explicaba, y que si con esto te golpean en la cabeza, te la abren. No es un elemento de trabajo, es un elemento conductente, es casi un arma. Sin utilización de la prensa, sin una prensa eficaz, no se puede reprimir con eficacia y con rapidez. No existe eso, no existe, los tipos se han dado cuenta de eso con mucha claridad. Los tipos necesitan generar un consenso previo, generalizado, tienen como, porque tienen los recursos económicos, ideológicos, como para hacerlo, y luego de eso, obviamente vos tenés como poder darle mando político a la represión. Llegar al extremo de inventar una barbarie entre ellos, fue un corolario dislocado que tuvo buena prensa. El consabido titular del diario Clarín del día después, la crisis causó dos nuevas muertes, comulgaba con la vulgata oficial en intenciones. La tapa dice, la crisis causó dos nuevas muertes. Ponen ese título cuando ya sabían, ya sabían que la policía era la que había asesinado a Costequi y Santillán. La crisis, la crisis llevó dos muertos más. A los pocos días empezó a saberse cómo había sido la historia. Buenos periodistas, buenos fotógrafos de Clarín habían registrado plenamente cómo era el asesinato. Cuando llegamos a la estación, dijimos, terminó todo. Se escuchan los disparos, más disparos, gritos, y todo el mundo sale corriendo. Y queda en el medio del hall, queda solamente Darío y otro chico más. Y tengo una toma muy movida porque giré así, en el momento en que ingresa Fanchotti, digamos, a la estación, con la escopeta en mano. Y Darío está levantando la mano, pidiendo que no disparen. Y después salgo afuera, al patio de la estación, y es cuando lo veo muy nervioso a Fanchotti y a Darío en el piso, que estaba vivo. Sí, disparó la policía, eso era Clarín, no había discusión. Cuando él llega con el material, los editores de fotografía, Goldberg y el editor de política, ven todo el material de Pepe y seleccionan las fotos que salieron publicadas ese día. Pero con el conocimiento de ese material, igual Clarín recorría el camino que le convenía, porque Dualde les había pesificado sus famosas deudas. El que depositó dólares, recibirá dólares. El que depositó pesos, recibirá pesos. Cuando uno hace un discurso sin tener tiempo de consultar ni siquiera a los propios, yo consulté a los que antes estaban, es decir, gente que estaba en economía, me dijo que era posible. A la semana me di cuenta que no era posible y lo expliqué. Lo que dije en ese momento era a la semana, cuando ya tenía mi equipo. No nos olvidemos que el doctor Dualde, en su tránsito en la presidencia de la Nación, convirtió la deuda de dólares en pesos y el que favoreció fue el grupo Clarín. Y en la mesa de esa operación estaba el señor Mañeto tomando la decisión con el señor Remel Zenikov y el señor Eduardo Dualde. Eduardo Dualde, estaba el señor Mañeto. La tapa del domingo puede venir con nafta o la tapa del domingo puede venir con agua en el momento de la crisis del cambio de presidente. Fue con agua la tapa. En el medio, entre la verbalización y la tapa, estuvo la especificación asimétrica. La tapa del domingo puede venir con nafta o la tapa del domingo puede venir con agua. Fue con agua la tapa. La crisis causó dos nuevas muertes, o sea, ni la policía, ni el gobierno, ni Fanchotti, y la bajada, copete, no sé cómo se llama, de ese título, que dice No se sabe aún quiénes dispararon contra los piqueteros. No se sabe aún quiénes dispararon contra los piqueteros, sí sabía, ¿no? No, no, ese día no lo sabía. Te digo, sinceramente no lo sabía. Disparó la policía, eso era Clarín, eso no había discusión. Cuando él llega con el material, los editores de fotografía, Goldberg y el editor de política, ven todo el material de Pepe. Pero con el conocimiento de ese material, igual Clarín recorría el camino que le convenía. No se sabe aún quiénes dispararon contra los piqueteros, sí sabía, ¿no? No, no, ese día no lo sabía. Te digo, sinceramente no lo sabíamos. Acá hubo una selección de fotos. Acá vieron las fotos de Tendencia y publicamos esta. Pero si hubieran publicado a la bonaerense disparándole, hubieran publicado esta foto, mirá. La foto con el cartucho rojo. La persona que ellos tienen acá corriendo, viva, acá está herida, con munición de plomo y con un cartucho rojo a su costado. Pero lo que pasa es que si vos publicás estas dos fotos el día jueves y haces esta tapa, no podés poner la crisis causó dos nuevas muertes. Esto es un error. Yo lo reconozco, yo reconozco mi parte. Este título es horrible. Este título no dice la verdad. Este título es horrible. Este título no dice la verdad. Acomodo. Salvación para el poder político que les cuida el poder económico a ellos. Esa tapa que acabamos de ver es una ofensa en la historia del periodismo, porque sabemos que sabían lo que debería haber determinado una tapa muy distinta. Acomodo. Salvación para el poder político que les cuida el poder económico a ellos. Acomodo. Salvación para el poder político que les cuida el poder económico a ellos. Gracias. Gracias por ver el video.